hola a todos bienvenidos a lily y salud el día de hoy vamos a hablar de la dieta de carbohidratos específicos hoy quiero hablarles de la alimentación específicamente de una dieta llamada dieta de los carbohidratos específicos estas dietas son especiales para enfermos de crohn y del síndrome del colon irritable así como los alimentos que pueden tomar estos enfermos y que ayudan para controlar la enfermedad estos son los temas más buscados entre los pacientes está claro que una alimentación determinada puede influir de forma muy poderosa en los síntomas de la enfermedad podemos decir que la dieta de carbohidratos específicos ha sido utilizada con éxito por muchas personas para tratar algunas enfermedades intestinales como la enfermedad celíaca diarrea crónica candidiasis etcétera la dieta de carbohidratos específicos fue desarrollada por el doctor sydney v haas pero se introdujo al público a principios de 1990 por la escritora eléin gushal quien lo plasmó en su libro romper el círculo vicioso la salud intestinal a través de la dieta y su gran interés fue la promoción de la dieta debido a su experiencia con su hija que presentaba inflamación del colon estudió como el proceso inflamatorio afecta el revestimiento de los intestinos y la niña siguió una dieta estricta baja en carbohidratos y libres de gluten la dieta de carbohidratos específicos está integrada por un grupo de alimentos sin granos sin azúcares que estén libres de almidones y sin procesar por ejemplo una muy buena opción son los germinados ya que no son procesados y son alimentos vivos así empezaremos la eliminación de muchos alimentos que son tóxicos y nocivos para una buena digestión que sea natural nutritiva y muy parecida a lo que comieron nuestros antepasados es una manera de volver a empezar hacia una buena digestión y esto le dará una gran dosis de salud en general la dieta hará que la persona se sienta mejor que nunca incluso si no tiene ningún daño intestinal entre los alimentos permitidos en esta dieta están proteínas todos los tipos de carnes y mariscos que no hayan sido procesados enlatados o embutidos se puede tomar el yogur casero la la alternativa para los pacientes con restricción de lácteos son los vegetales fermentados bebidas no permitidas leche de ningún tipo o sustituto sodas vegetales se permiten la mayoría frescos o congelados que no contengan azúcares o almidones adicionados no se permiten enlatados ningún cereal o granos no patatas ni tubérculos una dieta sana y bien equilibrada nos traerá salud y bienestar por eso es bueno estar muy bien hidratados en las mañanas tomemos nuestro té verde macha que es rico en antioxidantes y nutrientes mantengamos controlado al hongo cándida albicas haciéndonos la limpieza por lo menos tres o cuatro veces al año y así iremos con lily salud si disfrutaron de este vídeo por favor denle pulgar arriba compartan con sus amigos déjenme saber sus inquietudes suscríbase a mi canal de esta forma estarán al tanto de todos los vídeos que coloquen el futuro sobre salud recetas cuidados de la piel y mucho más de igual forma recuerden que pueden seguirme a través de facebook twitter instagram y mi página web www.brinaportsnutrition.com allí estarán conociendo más sobre nosotros y nuestros productos de salud en la casilla de información les dejo el link de mi página web gracias por ver el vídeo y los invito a continuar viendo los próximos vídeos no olviden suscribirse